El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que ya tiene en sus manos el proyecto de reformas constitucionales del equipo ADOC, liderado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. El mandatario aclaró que es una deuda histórica y descartó una reforma constitucional que avale el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Conozcamos lo que el mandatario escribió en sus redes sociales. El presidente Nayib Bukele informó que recibió el proyecto de reformas constitucionales del equipo ADOC que lidera el vicepresidente Félix Ulloa. El jefe de Estado desmintió rumores sobre la aprobación del aborto del matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Aclaró que por más presiones internacionales que pueda tener, no propondrá ninguna reforma que tenga que ver con el derecho a la vida, desde el momento de la concepción, con el matrimonio de personas del mismo sexo o con la eutanasia. La oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se han encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia, nada más alejado de la realidad. Mencionó el mandatario en redes sociales. También mencionó que ya que el documento está en sus manos, procederá a revisarlo, consultarlo y modificarlo, esto antes de enviarlo a los diputados para su estudio. El mandatario agregó que se podrán proponer cambios a los artículos, con el único objetivo de que la población siga gozando de sus derechos y de la construcción de la democracia a través de la Constitución de la República. El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, explicó cuál es la visión del Ejecutivo respecto a las reformas a la Constitución y se refirió al compromiso del presidente Bukele por proteger la vida y por saldar deudas históricas en materia de derechos humanos fundamentales. El ser humano es el fin único y último del Estado. El asesor jurídico Javier Argueta ratificó la postura del presidente Nayib Bukele. Se respetará la vida desde el momento de la concepción y el matrimonio como lo establece la actual Constitución, compuesto por hombre y mujer así nacidos. No va a ir ninguna propuesta de reforma constitucional referente al aborto, no va a ir ninguna propuesta referente a cambiar el diseño constitucional de la familia. Esas dos disposiciones no van, esas propuestas de reforma hay que aclararlo al pueblo salvadoreño, esas sí no tienen la venia del presidente de la República. Además, otros derechos humanos contemplados en diferentes normativas se elevarán a carácter constitucional y se incluirán los derechos conocidos como emergentes, pero que responden a deudas históricas. Como el derecho al acceso a internet, que ya en otros países también ha sido discutido, como el tema, por ejemplo, el derecho al agua, que el presidente de la República pidió a la Asamblea Legislativa que se apruebe una ley de agua en tres meses, pero hoy va a quedar claro que es un derecho fundamental el derecho a la alimentación. El proyecto de reformas constitucionales presentado por el equipo ADOC consta de 216 modificaciones a los 274 artículos de la Constitución vigente. El documento fue altamente consultado y ahora está en manos del presidente Nayib Bukele para su revisión. Argueta informó que estas reformas deberán ser discutidas en la Asamblea Legislativa y para ingresar al Pleno, un mínimo de diez diputados, deberá presentar la iniciativa. En la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa, perteneciente a Nuevas Ideas, está a la espera de que se presente el pliego de reformas a la Constitución de la República. Los diputados, al igual que el mandatario salvadoreño, se muestran a favor de proteger la vida desde la concepción. Al igual que el presidente Nayib Bukele, la bancada de Nuevas Ideas no apoyará ni propondrá reformas a la Constitución, referentes al derecho a la vida, matrimonio con personas del mismo sexo y sobre la eutanasia. Nosotros como bancada CIAN vamos a estar siempre a favor de la vida, a favor de la dignidad de las mujeres, del matrimonio entre hombres y mujeres y que vamos a estar en contra de la eutanasia. El señor presidente viene a ratificar lo que él ya había hecho antes y ya lo había dicho antes. Nosotros, al igual que él, somos pro vida, amamos la vida y vamos a acompañar todo lo que sea en este sentido. Esa postura surge luego de que la oposición intenta desinformar sobre el contenido de las reformas a la Constitución que elaboró el equipo ad hoc dirigido por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Va a ser otra responsabilidad más de la bancada CIAN impulsar y trabajar de la mano, en este caso con el Ejecutivo, para buscar darle, como repito, una nueva Constitución a los salvadoreños de cara a los actuales tiempos. La propuesta de reforma a la Carta Magna pretende dotar de nuevos derechos fundamentales a los salvadoreños y mantenerlos vigentes. La estabilidad de nuestro país depende de respetar no solo la vida de los salvadoreños, sino también respetar aquellos derechos humanos y aquellas necesidades básicas que tienen. Esta es una Constitución que responde a la nueva era, a la nueva era en la que se garantizan los derechos fundamentales y que tienen una Asamblea Legislativa que siempre votará por todo aquello que le beneficie a cada uno de ustedes. La Asamblea Legislativa está a la espera de la propuesta de reforma a la Constitución de la República. Sin embargo, antes de ser enviada, el mandatario salvadoreño la revisará, consultará y efectuará cambios que considere necesarios. Pasamos a otro tema y los diputados continúan con la investigación del entramado de corrupción de anteriores legislaturas que utilizaron fondos públicos para la asignación a organizaciones ficticias. En esta ocasión recibieron al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien llegó para brindar su opinión técnica sobre las indagaciones de la Comisión Especial. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reveló que en la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021, los anteriores diputados recortaron 264 millones de dólares a la inversión pública para reorientarlo de manera inconsulta a organizaciones no gubernamentales que no justificaban su actividad y se integraban vía decreto. No se incluían nunca, se venían a incluir en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto sin previa consulta al Ministerio de Hacienda, lo cual rompía con el principio de equilibrio presupuestario. Para avalar este beneficio a ONGs ficticias, ARENA, FMLN y PDC se aliaron en la aprobación del Plan de Gastos 2021, amparándose en una reorientación de supuestas colas presupuestarias, término que según el ministro de Hacienda no existe. Decir que hay colas del presupuesto es hacer pensar que hay sobrantes. Por definición, ningún presupuesto puede presentar sobrantes, ninguno. Son recortes a otros presupuestos lo que se han hecho. Luego de escuchar la opinión del titular, los diputados concuerdan en que se confirma la inexistencia de un mecanismo que permita que los diputados asignen discrecionalmente fondos a las organizaciones. Los parlamentarios esperan que los involucrados en el entramado de corrupción devuelvan los fondos obtenidos de manera ilícita. Para que esos fondos sean invertidos en salud, educación y seguridad. O la otra opción será enfrentar la justicia. Que esta comisión seguirá trabajando para hacer que estos que han robado o que se han apropiado de fondos públicos paguen de una vez por todas. Los diputados además señalaron que en la formulación del presupuesto 2022 se analizará con lupa que se entreguen fondos a organizaciones que sí cumplen con su función social, dejando fuera a las ONGs ficticias fundadas por políticos de oposición.